Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludar los bienvenidos a este maravilloso establecimiento como es Puro Café, en el corazón patrimonial de Valparaíso, que nos da el pábulo la bienvenida para realizar café cargado directo al grano. Ahí hay un error porque nunca es directo. Damos muchas vueltas, dilaciones, para conversar libremente con protagonistas de nuestra cultura ligada a todo lo que es Valparaíso y su cultura marítima y portuaria. Hoy estamos con un abogado muy conocido, Pablo Anduesa Guzmán, hijo de la Carmencita Guzmán, que uno la recuerda siempre por su acción junto al intendente, su padre Juan Anduesa, tan maravillosa acción, tanto que le debemos a ese intendente tan pluralista en el retorno de la democracia. Me acuerdo de un dato, Pablito, nunca echó a los funcionarios que venían del gobierno militar. Gusto, bienvenido. Muchas gracias a ti, yo. Así fue, mi papá partía de la base de que la política siempre es contingente, no es esencial, y que, por tanto, antes que cualquier consideración política importaba a lo que es permanente, las personas somos permanentes. Siempre mantuvo mucho cuidado en las relaciones con todos los sectores, y me acuerdo de que una de sus preocupaciones mayores era que no transformara esto en una casa de bruja. Y así fue. Y me acuerdo que el Consejo Regional lo obligó a hacer un despido que él sufrió mucho, me cuentan. Así es. Yo también recuerdo de eso. Finalmente, el Consejo Regional impuso el nombre, digamos, en este caso de René, que es candidato, René Lúvez, candidato ahora alcalde de Viña. Y mi papá, que en un comienzo no le parecía una buena idea, finalmente terminó aceptándola, y se llevó muy bien con René, dicho sea de paso, en esos últimos dos años de su gobierno regional de la época. Falangista, demócrata, cristiano, de toda una tradición, su padre. Así es, así es. Estuvo en la fundación de la democracia cristiana en el año 57. Ahora en un registro que estaba haciendo de su vida política. Retengo el hecho que ya en el año 58, un año después de participar en la fundación del partido, lo designan para formar parte de una delegación... Gracias. ...de democracia cristiana de Chile al Perú, junto con Eduardo Frei, Bernardo Leito, entre otros. Ahí comienza ya su vida activa, es candidato a regidor años después, que es derrotado, designado alcalde en el año 64 por Eduardo Frei Montalva, y luego es electo siendo alcalde, regidor por Viña del Mar, con una alta mayoría, y reelecto después, ya en el gobierno de la Unidad Popular, por última vez, como... por votación popular, por votación popular. ¿Qué legado le dejó su padre? Bueno, mi papá... Perdón, falleció ya hace una década más, aproximadamente. Sí, una década. Mi papá creo que fue muy importante en esto mismo que le acabo de contar en el comienzo de esta reunión, que la política es contingente, que las relaciones humanas, en cambio, son duraderas, y que las luchas que hay que dar deben ser independientes de las personas. Las causas no tienen por qué ser enrostradas en contra de determinadas personas, porque uno lo que está haciendo es cuidando a la persona y luchando por una causa, que de ninguna manera contamina las relaciones personales. Y en eso mi papá dio un excelente testimonio, también como el testimonio de la probidad. Mi papá era extremadamente pulcro y cuidadoso, ¿no es cierto?, con todo lo que tenía que ver con la probidad pública. Y yo creo que ha sido, de alguna manera, pionero en exigir y exigirse esto que hoy día forma parte de la demanda social más relevante, es que el servidor público, por sobre todas las cosas, sea cuidadoso con su responsabilidad y con sus bienes propios y los bienes ajenos. Más que mal, por sus manos, no solo pasa a sus propios recursos económicos, sino a los recursos de la sociedad. Y ahí creo que también está la marca de mi papá que me hizo, de alguna manera, algo escrupuloso en ese plano. Y en este sentido, ¿las cosas han cambiado mucho? ¿Usted sigue siendo demócrata cristiano? No, yo retiré la militancia hace ya algunos años atrás, unos dos o tres años atrás, si no un poco más, con el objeto de mantenerme independiente en decisiones que se estaban tomando a nivel electoral, comunal, y he mantenido esa condición desde ese tiempo a esta parte. Bueno, para que el público siga conociendo a Pablo, vamos a hablar ahora de su alma mater, porque él es un abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y pertenece a este famoso Centro C. Alconcé. ¿Qué le ha dado la Católica? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estudiar y desarrollarse al amparo de esta filosofía? La Católica de Valparaíso, y específicamente la Facultad de Derecho donde yo me formé, fue una excelente escuela de formación profesional. ¿Y grandes maestros? Muy buenos maestros, menciono, por ejemplo, clases magistrales de Jorge López Santavaría, de Enrique Aymone Gibson, de Pedro Piarria Rau, entre otros profesores que tuve de excelencia, no tan solo por sus conocimientos, sino también por la capacidad de transmitirlos en mis salas de clases e incluso de provocar algo que es más importante que el conocimiento, que es la reflexión. Y por eso para mí es un valor incalculable que marca una forma de trabajo que me ha acompañado por estos ya casi 25 años de actividad profesional, que es seriedad con la cual uno trabaja, pero al mismo tiempo reflexividad. Y un espíritu también social, solidario. Efectivamente, también hay algo que me ha marcado ya desde la cuna, una cierta matriz del catolicismo social, la cual no voy a abandonar jamás, digamos, con eso moriré. Y que justamente tiene que ver con una lectura de la sociedad siempre con una visión crítica, no autocomplaciente. Y no por un afán negativo, ¿no es cierto? Y no personal, como usted lo ha dicho. No es personal, sino simplemente ese conformismo propio de quien quiere organizar las cosas de una mejor manera. Hay que contarle al público también, para los que no conocen, porque otros saben más que yo, que Pablo también es como uno de nuestros mejores representantes locales, a lo mejor de este grupo de los indignados, de toda esta efervescencia social que surge hace muchos años, donde la civilidad toma un rol, y tú participaste en varias organizaciones, donde, a lo mejor, no sé si la palabra está bien dicho, pero está esta indignación. Bueno, hay una manera de pensar la ciudad que, de alguna manera, tensiona la vida cotidiana. Y esto yo lo he venido observando ya hace muchos años, cuando se produjo un fuerte efervescencia a propósito de un proyecto muy relevante de los gobiernos de la concertación, que era la ex cárcel de Valparaíso. Donde ahí hubo un proyecto de animación cultural con amplia participación de la ciudad y la ciudadanía, que en un momento dado, por decisiones que tienen poco que ver con políticas públicas, por oportunidades inmobiliarias, se quiso poner en cuestión. Y ahí comienza una relativa ambigüedad, si se quiere, que yo he ejercido en mi vida. Que es, por una parte, un fuerte compromiso público, una gran pasión, digamos, por el Estado y por las instituciones públicas. ¿Y no tuviste el temor de salir a la defensa de esta idea en contra de muchos próceres y figuras potentes? No, no, miedo no tuve. Pero lo hice y, de hecho, perdí mi empleo. O sea, yo mismo me daba cuenta en un momento dado... Cuéntanos de eso. ¿Qué empleo perdiste? Yo trabajaba en el Ministerio de Bienes Nacionales y por encargo de las autoridades de ese entonces me destinaron a colaborar en el proceso de animación de un fiel fiscal que era la ex cárcel de Valparaíso y en eso colaboré con mucho entusiasmo sin que fuera ni materia la actividad cultural ni menos artística. Y en un momento dado me di cuenta de este giro que se estaba tomando hacia lo inmobiliario y yo me opuse y evidentemente tuve que renunciar a pesar del riesgo que implicó para la familia. O sea, perdiste tu trabajo. Perdí mi trabajo. Tu sustento. Perdí mi sustento en ese momento y no quiero decir que me hayan echado. Yo mismo renuncié porque correspondía hacerlo porque había decidido asumir algún rol relevante en la defensa de ese espacio como un espacio público. Bueno, yo me tomo la palabra de otro ciudadano. Gracias, Pablo. Porque este recinto que hay ahí ahora cultural es realmente una maravilla. Oye, pero esto no fue la única vez en este lugar. Se repitió el mismo esquema. Después yo vuelvo a la misma Ministerio de Bienes Nacionales porque profesionalmente no había un cuestionamiento a mi persona. vuelvo, sigo trabajando en esa repartición pública y aparece un segundo proyecto que es el famoso proyecto de Neumeier para transformar ahí en un megacentro cultural que no consideraba ese lugar como un inmueble de conservación histórica. Y por segunda vez yo dejo el Ministerio de Bienes Nacionales. Dos renuncias. Sí, en cinco años. Bueno, por suerte que terminó finalmente con un proceso de negociación y ahí tenemos en la ex cárcel una experiencia de solución que fue, a mi modo de ver, mucho más respetuosa del entorno, mucho más afín con las dinámicas cotidianas de la vida de la ciudad y se crea un espacio que yo creo que es de los más interesantes que ha sucedido en los últimos diez años en Valparaíso. Sin lugar a dudas. Y a lo mejor a Tilio podríamos considerar la ex cárcel como un emblema, como un símbolo que pudiera reproducirse... En otros lugares. En otros lugares. Hasta ahí llego en esta reflexión. ¿Qué te decía tu familia, tus seres queridos? ¿Papá va a perder el trabajo? ¿Cómo fue esto a nivel personal? Porque es difícil decisión. No, ahí yo tengo que confesar que mi señora fue la principal afectada por esto, mi señora italiana, venía llegando de poco de su país y se encontró con un marido que no tenía ingreso en un momento dado por algo que ella consideraba de principio, que no era a lo mejor razonable. Hoy día cuando ve la ex cárcel reconoce que fue una decisión correcta. ¿El nombre de su señora? Emilia Sansone. Emilia Sansone, muchas gracias. Por lo que ha hecho tu esposo. Y bueno, también tal vez lo más conocido de Pablo es haber participado junto a otras organizaciones y ciudadanos en oposición a la construcción de un mall en los recintos portuarios, proyecto denominado Varón. ¿Cómo surge esta cruzada? Recuerda que comienzan los primeros movimientos en el gobierno de Ricardo Lago Escobar en el sentido que da forma ya más concreta a una aspiración que ya se estaba planteando en el Cabildo de Valparaíso del año 1991. Pero la verdad que en ese instante simplemente se habló de abrir el borde costero a la ciudadanía recuperando una tradición de la ciudad que tenía mucho tiempo. La idea no era mala, incluso un viaje a Barcelona para conocer esa experiencia que se quería replicar en este lugar. Y te recuerdo, por ejemplo, que hasta el día de hoy quedan huellas de esa aspiración en la calle Bellavista, en la prolongación hacia el mar. Todavía está esa pasarela absurda que nadie ocupa, pero que en su momento tenía sentido porque estaba hecha para cruzar al otro lado. Ahora ni siquiera nadie cruza por ahí. No, no, es un lugar inútil, inconducente como muchas cosas que han pasado en la ciudad. Pero entonces ese ideal que se produce en el año 1991, que si uno hace esfuerzos por remontarlo más atrás podría llegar hasta la discusión de la llamada vía elevada de la Avenida España. Bueno, esa proposición recién toma rostro en la época de Lago Escobar, cuando se propone utilizar una franja de terreno para actividades ciudadanas de turismo y cultura. Lo dice así expresamente. ¿Eso te hubiera gustado? Eso aparece mucho más atractivo, o sea, para la ciudad sería un plus. ¿Qué es lo que no te gustó el molen en definitiva? Lo que se estaba produciendo poco a poco es, si se quiere, una tergiversación de ese proyecto original, que era un proyecto desde todo momento compatible con la actividad portuaria, porque no se pensó jamás en edificaciones duraderas, permanentes y de... Siempre quedaba como una reserva para la actividad portuaria. Lo dice expresamente el presidente Lagos en el año 2000 y algo, porque se estimaba que ese era, en ese momento, el lugar hacia donde el puerto tenía que naturalmente crecer. O sea, lo ideal es aprovechar ese lugar ciudadano, pero si a futuro el puerto lo requería, poder recuperarlo. De manera que siempre lo pensó así Lago, ese tenía que ser un proyecto cultural, artístico, de escala media, marítimo, que pudiera en un momento removerse cuando las exigencias de crecimiento portuaria lo demandaran. Pero esos fueron sus orígenes, ese fue el primer rostro del proyecto de apertura del borde costeño. O sea, nuevamente aparecen los fantasmas inmobiliarios. Aparece el fantasma inmobiliario. Comerciales. Comercial, y ese proyecto inicial, que estaba bien concebido, es reemplazado poco a poco por un megaproyecto de equipamiento comercial e incluso de inmobiliario con torres de departamento que cambia absolutamente su rostro y lo transforma en algo definitivo. Y eso significaba que el puerto quedaba reducido al espacio actual. Porque tampoco había claridad si acaso podía contruirse este llamado Terminal 2. Bueno, este tema ya ha dado varios giros. El tema se ha judicializado. Incluso hubo un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó un fallo de la Corte de Alzado de Apelaciones de Valparaíso y ordena revisar el caso y los antecedentes que presentaron Ciudadanos reconociendo su derecho a poder opinar sobre esta materia. ¿En qué estado se encuentra, a tu juicio, la situación de este proyecto? Porque hace unos días las autoridades portuarias y locales fueron y reactivaron y dijeron el proyecto sigue. No, este proyecto está abierto. No es un proyecto que esté cerrado. Hay varias aristas que hacen que la incertidumbre predomine. Uno de ellos es la arista judicial. El fallo que usted hace mención de la Corte Suprema exige a la Corte de Apelaciones revisar el fondo de la argumentación que nosotros en su momento sostuvimos que consistía en decir que en el lugar en que se está pensando emplazar equipamiento del tamaño de un gran centro comercial exigía la presencia de vías troncales o expresas en las cuales ese equipamiento estuviera directamente emplazado. O sea, ¿esto va a irrumpir en las vías locales provocando a tu juicio una congestión? No, no. Lo que queremos decir nosotros es que el lugar donde se va o se quiere emplazar esta obra de equipamiento comercial no enfrentan vías troncales ni vías expresas como exige la ley. Porque se trata de un terreno técnicamente mediterráneo, un terreno ciego que solo tiene acceso por dos puntos. La vía elevada, que es una vía pequeña, que no es ni expresa ni troncal y una servidumbre por calle, la proyección de calle Simón Bolívar que es una servidumbre que se acuerda con F. De manera que no estamos en presencia de una construcción que enfrente la vía troncal o la vía expresa, sino solo que esté conectada, está conectada a través de una servidumbre o a través de una vía local pequeña como es el Nudo Barón. Y en consecuencia, no es el lugar adecuado para instalarla. Un mall de estas características, que va a albergar a 6.000 personas tiene que estar emplazada en lugares abiertos, en lugares de buena circulación de buenas carreteras. Esto debiera estar en Curauma, por ejemplo que no produce además un impacto de proporción en el punto de vista vial ni del punto de vista comercial. Esto es de toda lógica. Y en cambio, si es que ese lugar, lo que hablamos hoy día del borde costero está disponible porque por ahora no van a haber obras portuarias relevantes eso tiene que ser aprovechado para la recreación y para el uso y voce del borde costero. Pero aquí a mi modo de ver se han manipulado las cosas haciendo aparecer un acceso al borde costero que es muy bueno pero junto con eso, en contrabando, obras significativas que van a ocupar la mayor parte de ese terreno para fines que no tienen que ver ni con la recreación ni con el turismo, ni con la cultura que tienen que ver con el consumo de masa de poblaciones que por lo demás no son de la ciudad sino que son de afuera que van a acceder por la vía férrea, por vía tren. Ha pasado ya prácticamente más de un mes del fallo de la Corte Suprema y esto le hace una orden a la Corte de Apelaciones de que vaya al fondo del caso. Jurídicamente, ¿qué es lo que viene? Porque no se ha sabido, al menos, noticia de que la Corte de Alzada Porteña haya hecho algún requerimiento o apertura. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene un proceso de alegatos y luego una nueva sentencia que tendrá que abocarse específicamente a estas discusiones que yo resumí en un solo inconveniente jurídico que tiene que ver con el acceso a vías troncales y a estresas pero también tiene un elemento muy relevante como el hecho de que está bien plazado en un lugar inundable del tsunami en consecuencia no podría pensarse en un proyecto de estas características que no dé solución, por ejemplo, una segunda razón y una tercera hay una segunda razón y la tercera razón tiene que ver con el hecho de que esta normativa se haya acogido a las normas del conjunto armónico que le permiten construir todavía más alto de lo que señala el plan regulador lo que no sería jurídicamente correcto entre otros motivos porque no se trata de una propiedad sino que es una propiedad dividida en muchos lotes en donde cada cual tiene normas distintas y porque hoy día además se ha agregado... ¿Y está más alto que la cota autorizada? No, no, se ajusta a la cota autorizada pero con la ampliación que da la categoría de conjunto armónico que le permite construir a un porcentaje mayor que el señalado en el plan regulador pero fíjate que es interesante el siguiente dato la norma de conjunto armónico solo permite nosotros combatirles con el equipamiento comercial o sea, obras como la que se está pensando en el centro comercial pero no para infraestructura de transporte como sucede con el proyecto contiguo a Molbarón que es el terminal de pasajeros que es claramente un proyecto de infraestructura de transporte y no un proyecto comercial como se ha insinuado por ahí por algunas autoridades de empresas públicas de manera que hay un problema que no tiene fácil solución ¿cómo es posible que un proyecto se acoja un proyecto comercial se pueda acoger simultáneamente ¿no es cierto? a la normativa de conjunto armónico pero incorporando a un proyecto de infraestructura de transporte que no le permite acogerse a la norma de conjunto armónico estos son los grandes temas que van a estar en discusión en estos días y que hacen que haya esta arista llamémosla jurídica, judicial todavía pendiente a lo cual hay que agregar otras aristas que probablemente me pregunte a lo largo de esta entrevista me interesa algo mucho más profundo don Pablo se supone que esto se hizo con toda una participación ciudadana culminó en una licitación con la aprobación de autoridades ¿qué pasó entre medio? ¿hubo realmente participación? usted dice participación ciudadana la participación ciudadana que contempla la normativa chilena ¿no es cierto? que es materia de construcción relativamente baja hay una incidencia muy baja de la participación en las discusiones del plan regulador de sus modificaciones nosotros hicimos centenares o decenas no sé si llegamos a más de para hablar de centenares de observaciones a la modificación del plan regulador del año 2009 y sin embargo fueron rechazadas de plano eso es todo lo que uno puede hacer es decir opinar a uno se le consulta pero no incidir en las decisiones que se toman porque esas son prácticamente esferas exclusivas y excluyentes de las autoridades que deciden ¿qué pasa en este país? hay un problema legal porque la autoridad al temer la participación porque consideran que la participación bloquea proyectos si usted lo piensa bien a la larga no lo bloquea más lo bloquean las estrategias de la ciudadanía para boicotear los proyectos en los cuales no tuvieron incidencia a través de los tribunales de justicia que de alguna manera lo que han hecho es abordar temáticas que debieran ser abordadas en el ámbito político por eso yo creo que sería muy buena idea que nuestra normativa cambiara de manera de hacer efectiva una participación vinculante de manera que aprobado un proyecto después de una amplia participación este no pueda ser sujeto a nuevas revisiones salvo casos muy extremos desde luego por los tribunales de justicia yo me pregunto si acaso una modalidad de ese tipo que implica que haya más tiempo en la programación en la proyección no sería muy beneficioso para acortar los procesos de ejecución que como usted puede ver en el borre costero son muy largos usted nos contaba al principio de esta entrevista que por defender una acción noble ciudadana como era que la ex cárcel se transformara en un centro cultural fue dos veces despedido o lo obligaron a renunciar no quiero ser justo yo renuncié voluntariamente yo perdí el trabajo porque me di cuenta que mi postura era incompatible con la que había asumido mi jifatura perdió dos veces el trabajo eso es y por qué perdió su trabajo también como fiscal aduanero no tampoco perdí el trabajo estimado yo renuncié voluntariamente o sea ya una tercera renuncia si soy el campeón de la renuncia y también por principios digamos que tiene mucho que ver con principios y tiene que ver con el hecho de conformar un equipo de trabajo que es el que me convoca a la aduana yo no soy un aduanero histórico yo llego a la aduana en la época en que estaba a cargo del ministerio Alberto Arena y designa a Gonzalo Pereira como jefe o director nacional de aduana yo llego con él y en un comienzo desde la salida de Gonzalo pensé que era posible continuar trabajando con el actual director nacional pero él toma decisiones que implican desarmar el equipo de trabajo y por tanto hacer dudar de que las decisiones que se pudieran tomar a futuro iban a seguir en la misma línea técnica y profesional que la que yo estaba proponiendo el cargo de fiscal es muy sensible y que debiera ser restricta la cercanía proximidad y afinidad con el director nacional de aduana y en ese contexto yo renuncio ¿y qué no le gustó? de las decisiones bueno implicó que es la salida de la subdirectora técnica que para mí era una persona con quien yo tenía enorme afinidad sobre todo técnica así que sé que ella estaba impulsando proyectos de informatización y de manejo precoz de información aduanera que me parecía muy relevante y por eso yo la respaldé igual como la respaldé en todas las decisiones vinculadas al problema a las cargas limpias también sacaron ¿no es cierto? al subdirector de fiscalización José Luis Castro con quien yo no solo tengo una amistad de muchos años sino que además técnicamente me parecía muy interesante lo que él estaba haciendo de tender a descentralizar la fiscalización desde las fronteras hacia todo el territorio nacional José, perdón todo un equipo de profesionales trabajando técnicamente no políticamente ¿y cómo se explica que de pronto son separados de sus cargos? bueno esa explicación yo se la pedí digamos en más de alguna ocasión al director nacional la verdad que no tengo una razón clara yo creo que es probable que tenga que ver con afinidades personales de algunas personas con el director nacional y con el subsecretario de Hacienda que venían teniendo problemas ya de mucho antes desde el tiempo en que estaba en la dirección de Gonzalo Pereira y que de alguna manera lo único que hizo de patente es que esos problemas se traspasan dentro del servicio una vez que llega el actual director nacional y entonces se produce esta si se quiere solución que es la salida de este grupo de profesionales fíjate de alto nivel estamos hablando de que de los siete cargos más relevantes de la aduana hay cuatro a los cuales se le pide su renuncia ahora yo como ciudadano como propietario de la aduana y de todos los bienes públicos me extraña y me preocupa porque si hay una pérdida de know-how hay una pérdida de esfuerzo de trabajo así es yo creo que acá hay un tema que es lo más delicado y me hace pensar digamos en forma republicana de la siguiente manera los cambios que se tienen que hacer en aduana que son necesarios hacer el comercio exterior ha cambiado extremadamente desde que la ordenanza de aduana nace a lo que es hoy día una ordenanza que está concebida básicamente en el control aduanero en la frontera en circunstancia que hoy día los requerimientos son mucho más complejos que eso se requiere para ello una política pública sostenida en el tiempo de largo plazo de largo plazo con reglas claras con reglas claras y donde ojalá las personas una política estatal y no de cada gobierno estos procesos de cambio permanezcan en el tiempo en aduana además se agudiza por el hecho de que hay una importante participación sindical que incide cotidianamente en las decisiones que se toman y eso exige justamente para de alguna manera consensuar con esos liderazgos que son relevantes se exige digamos esta relación continua y duradera en el tiempo pero eso es una reflexión que no solo afecta dicho sea de paso decisiones que se puedan haber tomado en este gobierno esto es muy antiguo la aduana ha tendido por a mi modo de ver equivocadas decisiones a descabezar muy habitualmente a las directivas tratando de pensar que a lo mejor descabezando se solucionaban los problemas pero la verdad que los problemas son más bien estructurales que no tienen que ver con nombres específicos sino con lógicas de acción que tienen que poner tienen que renovarse y esto es trascendido de prensa de algunos medios como por ejemplo la segunda que señalan que la aduana sería un fundo de la democracia cristiana y lo dan hasta con nombre y apellido donde el que manda y el cacique es el diputado Aldo Cornejo no sé si usted ha leído esas trascendidos ¿qué le parece? yo creo que explica en parte el problema yo creo que hay ahí evidentemente ¿pero es efectivo que la política hace presión por la aduana por que la aduana más que tenga políticas adecuadas que es lo que uno esperaría de los diputados más bien que tenga ciertas lógicas vinculadas a la política o a lo mejor con lógica de empleabilidad ¿no es cierto? o sea de contratar determinadas personas que no son buenas o sea perdón presiones de diputados para que se contrate o se cambie personal por ejemplo es una de las cosas que uno puede entender que está detrás de no digo la decisión de haber sacado a las personas que el director nacional sacó sino más bien para reconstituir una aduana un poquito más funcional a esos intereses porque sería una exageración decir que el terremoto que se produjo en la aduana tiene que ver con la presión de los parlamentarios la verdad que en parte puede tener que ver con la presión de los parlamentarios pero en parte tiene que ver con la disconformidad que el propio subsecretario de Hacienda tenía con algunos directivos de la aduana pero muy grave lo que usted señala don Pablo en parte porque en ninguna parte debiera existir eso o sea como un organismo técnico en un país que tiene 99 tratados comerciales que dependemos del comercio exterior el organismo más importante como esa aduana que recauda más de la mitad de los impuestos en este país pueda sufrir ese tipo de presiones algo realmente sorprendente bueno es un dato de la causa es algo que viene de muy lejos que además no tiene una solución jurídica hoy día porque la remoción de los altos directores públicos depende sobre todo en el caso del director nacional de Havana de la presidenta de la república y allí entonces cobra sentido lo que hoy día está pasando en la discusión de ley de alta dirección pública en donde se está discutiendo si acaso no es conveniente que esos funcionarios de alto nivel puedan gozar de una inmovilidad inamovilidad a lo largo del periodo porque alta dirección pública involucra todo un proceso de selección por méritos si claro incide altamente los méritos también inciden confianzas políticas porque forma parte de una misma lógica y que yo considero que es válida que usted va a ser gobierno tiene que tener brazos que sean al mismo tiempo técnicamente robustos así como políticamente fieles leales digamos a un determinado proyecto político el problema que se presenta es que si acaso después de esa selección que usted hace puede presionar de alguna manera con la remoción para que ciertas cosas se hagan a la manera que se quiere hacer y no por decisión de la propia organización ahí creo que hay un tema jurídico muy importante que debiera abordar el parlamento de ver en qué manera la aduana como servicio de impuestos internos por lo demás como tesorería general de la república pudieran tener un estatuto un estatuto de autonomía o de narrativa pero yo le doy un caso el banco central alguien pensaría bueno ahí hay un representante del gobierno están todos los sectores o casos como televisión nacional que tiene un directorio pero ahí a tener tentáculos que puedan sacar y poner a la gente es muy distinto claro que sí ahí tienes dos casos en los cuales se encontró una solución jurídica distinta a la que hoy día existe para manejar por ejemplo aduana tesorería o servicio de impuestos porque es terrorífico lo que usted está contando imagínese aduana pues lo trampolamos a más servicios de este país y que estuvieran estos tentáculos poniendo a la gente que le gusta al amigo al no sé es que la cosa no funciona así claro ahora yo por favor no quiero con esto generar una caricatura no es cierto de que en el caso específico de aduana ha habido una especie de loteo o una apropiación inadecuada ni indebida lo que yo estoy diciendo más bien es que acá por diferencia entre el subsecretario y un grupo directivo finalmente se opta por marginar a un equipo que estaba operando bien y muy bien diría yo en un tiempo importante y que con lo cual se interrumpe un proyecto que tenía un mayor plazo además que pienso bueno si hay un equipo técnico con gente tan capacitada que está trabajando coherentemente eso es bueno para nosotros para los ciudadanos para el país ¿por qué interrumpirlo? ¿por qué alterar esa secuencia? sería muy grave para el país en principio debía haber una continuidad en las políticas públicas que son tan relevantes como esta donde además se exigen por circunstancias llamémoslas estructurales reformas relevantes que no pueden hacerse de un día para otro sino que tienen que hacerse a un plazo mayor y en ese sentido la estabilidad es muy importante acá hay un problema muy serio del servicio del servicio nacional de aduana que hay que pensar seriamente y resolverlo me hizo acordar al tiro a su papá del principio de esta entrevista que llegó a la intendencia hizo muchas transformaciones cambios gigantes con el mismo equipo que había y la cosa funcionó es decir hagamos de este país algo de altura de mira no de cuoteos políticos no de dioses que disponen saco y pongo porque en realidad todo esto a usted le ha costado patrimonio sufrimiento y pesares si pero la verdad que yo desde que llego a ese cargo sabía que dependía pero le hubiera gustado seguir le hubiera gustado seguir le hubiera gustado concretar su proyecto la renuncia fue motivo de mucha tristeza así se lo comuniqué a mis más cercanos colaboradores porque estaba entusiasmado con un proyecto no con un cargo exclusivamente con un proyecto el que se interrumpe espero que ese proyecto no termine en la pero le pregunto como abogado como experto como jurista ¿hay un daño moral? no porque la ley contempla la posibilidad de la remoción por parte del director nacional así que basta que se pierda la inclusiva confianza para que hoy día pueda removerse a un alto directivo público de manera que todos sabemos cuando llegamos al servicio público a ocupar cargo de esa envergadura de esa responsabilidad que estamos sujetos a la confianza yo no podría hablar de daño moral es como decir que no le provoca a usted daño moral tener que morir eso lo hablábamos al principio de esta reunión es una regla del juego con la cual nacemos y hay que aceptar no ponerse a llorar después de producir los hechos futuro de este país mire las encuestas ahí presidenciales mire las encuestas de los políticos de otros grupos como instituciones muy queridas todas por el suelo bueno yo espero que haya un cambio profundo en la clase política yo creo que la sociedad en su conjunto ha colaborado enormemente en destapar problemas que estaban en la profundidad de nuestro malestar yo creo que hay un problema muy serio con el endeudamiento hay un problema muy serio ¿no es cierto? con la previsión existen problemas muy serios con el manejo de las ciudades lo conversamos en un momento de esta reunión y además han sido los ciudadanos los que lo han puesto sobre la mesa ¿no es cierto? yo creo que la clase política para que pueda resistirse debe aceptar los errores y debe introducir los cambios que son necesarios y lo mismo que le estoy diciendo a nivel nacional creo que es replicable a nivel local con lo que está pasando en el borde costero ahí yo creo que es bueno que haya reconocimiento de errores que se han cometido en decisiones que en un momento dado se creyeron adecuadas pero que los hechos han demostrado que no eran adecuadas y que se enmienden los caminos si eso no tiene nada de mal al contrario eso lo que nos está diciendo es que estamos reconociendo nuestra naturaleza limitada como seres humanos ¿quién cree que pueden haber en política o en la casa dioses que no hierran? aquí ha habido errores incluso en el borde costero como olvidar que la ciudad había sido declarada el mismo año 2003 durante el gobierno del lago Escovar sitio patrimonio de la humanidad que generaba otras condiciones que exigían una planificación racional de nuestros recursos y esa decisión no se hizo porque este informe Isaza es demoledor o sea el informe vino pero vino varios años después de que la decisión estaba tomada además nosotros en forma reiterada hicimos saber a las autoridades de que había que tener mucho cuidado porque el proyecto de nominación podía ser revisado y fíjese que nosotros antes de concurrir a la UNESCO hace ya varios años le pedimos una carta firmada por mil vecinos y vecinas de la ciudad al propio alcalde que él voto propio llevara el problema a la UNESCO porque tarde o temprano este problema se iba a revisar en la UNESCO es imposible que un cambio de la magnitud del cual se estaba concebiendo el proyecto del borde costero no fuera en algún momento a ser revisado por la UNESCO eso era improbable y ahí hay un error que hasta ahora no he escuchado de nadie un reconocimiento cargas limpias usted que estuvo en la aduana si que paso ahí cargas limpias sucede que se introduce una idea que pionera en Chile buena idea de trasladar parte de la actividad marítima portuaria específicamente la actividad de fiscalización fuera de los recintos portuarios creando estas zonas de extensión logística Valparaíso fue pionero hoy día se empieza a reproducir ese modelo en varios lados pero cuando se toma la decisión de crear el CEAL con Z en este caso no se adapta la legislación de una manera clara de una manera evidente en el sentido de reconocer esas zonas de extensión logística como forma parte integrante del puerto entonces tenemos zonas logísticas que desde el punto de vista portuario no son puertos y ahí entonces teníamos el problema de las cargas limpias si acaso no siendo puerto la zona logística del CEAL correspondía que se hicieran actividades de tipo marítimo portuaria y nosotros aduaneramente tratamos de encontrar una solución jurídica si usted quiere complementando integrando nuestra legislación y dijimos que del punto de vista aduanero CEAL era puerto no es sino por decirlo así un brazo operativo pero que su cuerpo central seguía estando al borde mar y en consecuencia no solo era jurídicamente viable sino que tenía validez técnica para que ahí se realizara y en eso mantuvimos una sola línea durante la gestión del actual gobierno en el sentido de decir que el proyecto de CEAL es válido que las actividades marítimo portuarias que ahí se realizan específicamente la actividad de fiscalización son las adecuadas y los agentes económicos tienen que someterse a esas reglas del juego que por lo demás no son de ahora sino que tienen varios años que cuando nace el CEAL y cuando entra en operación discriminó sí contra TPS porque quedó en desventaja de otros puertos no, no, no respecto de los operadores marítimo portuarios de puertos de Valparaíso todos tienen la misma regla ¿no es cierto? Cerro de Valparaíso Ceteval opera con la misma regla que TPS y en su momento la empresa portuaria de Valparaíso cuando operaba el espigón tenía también la misma regla con la cual operaba pero no en San Antonio no, porque las características o soluciones portuarias son distintas en cada lugar pero yo le aseguro que si en un momento como se ha estado discutiendo en ese puerto o en el puerto de Puerto Montt por ejemplo que también se ha discutido en Antofagasta o en Arica aparecen estas zonas de extensión logística y la aduana tiene un lugar en ella le aseguro que la actividad de fiscalización se van a desplazar a esos lugares porque más que en el lugar físico que esté o no esté en Bordemar lo que interesa es que las cargas correspondan a aquellas efectivamente declaradas y eso se puede hacer en el Bordemar pero también se puede hacer a 15 kilómetros del Bordemar sería interesante una ley pareja es que te vuelvo a reverir es imposible establecer una única ley cuando cada puerto fija su propia logística y en eso a mí me parece que legalmente es incuestionable el hecho que la empresa portuaria de Valparaíso es la empresa es el organismo público que tiene que decidir respecto del sistema operativo portuario aduana no fue quien decidió aforar en el CEAL eso es una decisión que toma la empresa portuaria de Valparaíso y tiene motivos técnicos para haberlo hecho lo que nosotros hacemos es acatar lo que instruye la autoridad que legalmente está facultada para disponer y ordenar la logística portuaria don Pablo bueno le agradecemos mucho su presencia con tantos temas algo que se quede en el pintero a lo mejor es relevante poner énfasis en la importancia que tiene repensar el problema del borde costero han aparecido en estos días aspectos positivos por ejemplo el alcalde que en general ha sido estado más bien ausente en las discusiones del borde costero cuando dice que ojalá el dique no se vaya es que la caleta sudamericana nunca tuvo que haberse ido no se tuvo que haber ido o no se debiera ir el emprendimiento deportivo que está en Varón o sea sobre todo si antes no están resueltos todos los aspectos logísticos del puerto de Valparaíso y entonces mi llamado es a repensar de una manera seria quizás pensando en la experiencia que hubo en la ex cárcel de que cuando hay voluntad aun cuando perdamos tiempo el resultado puede ser mucho mejor que el apresurarnos en decisiones que pueden ser finalmente pagadas muy caro a futuro Pablo muchas gracias por tu presencia hoy aquí y gracias a ustedes por distribuir todo este material en las redes sociales que llega para lugares realmente impensados gracias Pablo muy bien puro café para deleitar el mejor café en grano TPS Valparaíso 16 años junto a Valparaíso presentaron un café cargado y directo al grano hasta la próxima a Valparaíso les